Tu nombre levantaré De deleito en adorarte Te agradezco que en mi vida estés Que vinieras a salvarme Tu nombre levantaré De deleito en adorarte Te agradezco que en mi vida estés Que vinieras a salvarme Dejaste el trono para mostrarnos la luz De tu trono a la cruz Y mi neudra pagar de la cruz Al morir de la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Tu nombre levantaré De deleito en adorarte Te agradezco que en mi vida estés Que vinieras a salvarme Te agradezco que en mi vida estés Que vinieras a salvarme Dejaste el trono para mostrarnos la luz De tu trono a la cruz Y mi neudra pagar de la cruz Al morir de la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Tu nombre levantaré